Hoyo en 1, Swim, Handicap, Drive, Hierro 7. Pat, ¿te suena? A continuación nos ubicamos en el mundo del golf, un deporte que otorga demasiados beneficios a nuestras vidas. En imágenes de maestros y artistas de la precisión, quienes con grados sutiles de concentración nos demuestran que el aprendizaje y la constancia son más importantes que la fuerza. En este vídeo, Gareth Bale hizo un extraordinario bateo con un palo de golf. Este es considerado por muchos el mejor golpe de golf en el mundo. Ahora pasemos a recordar las jugadas de Tiger Woods. Y ahora estos golfistas nos demuestran sus habilidades con la pelota. Así pues, el arte del control llegó a su fin con los mejores golpes y nos queda claro que nuestro mejor desempeño aparecerá con un control natural de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!